bueno estamos aquí en la naturaleza y como pueden ver esto es demasiado bello y el agua quema ah 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 Uy, uy, mira, es que bien bruta eres, ¿no? Me la malleé, a mí. ¿Qué haces? No echar agua, pues, me arde. Pero más te va a arder porque ese agua quema. No te pudecitas. ¡Aaah! ¡Fabricio, me saca de mí! ¡Aaah, me huele! ¡Aaah! Pero ese agua quema. ¡No, eso no quema! Es agua termal, me la va a apurar. ¡Puta! ¡Qué bonito! Está respirando, eres puro. Y mira, pues. Eh, vas a tomar. Vas a tomar una foto, ¿ya? Mira, como un hotel, el peyo. ¿Nami? ¡Qué asco! ¡Aaah! oi Ejiji Ja Ih carajo, no nos veamos ir de frente Eh ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!